En tiempo de Virreyes, un marqués que de Cantabria vino, con su gran valor de los mares peruanos, piratas y corsarios, expulsó, fundando un marquesado que con su bello palacio, las calles de Lima, de aristocracia y belleza, nacen a la noche. Estamos en el número 363 del Girono Cayali, en la calle de San Pedro, antes conocida con el nombre del Colegio de la Compañía de Jesús. En esta misma cuadra hay dos mansiones representativas de dos épocas distintas. Una de ellas ha sido restaurada hace poco por el Banco de Crédito del Perú, para agasajar a sus huépedes distinguidos. Está exactamente ubicada frente al Palacio de Torre Tagle, y se la conoce como la Casa de Goyeneche. La otra es la que vamos a visitar, el Palacio de Torre Tagle, así que veamos su historia. El 26 de noviembre de 1730, el rey de España, Felipe V, otorgó el título de Marqués de Torre Tagle a don José Bernardo de Tagle Ibracho, convirtiéndolo así en el fundador de ese marquesado. José Bernardo de Tagle Ibracho fue oriundo de Santander, España, pero al establecerse en el Perú, ocupó cargos militares como el de gobernador de las expediciones de guerra del Mar del Sur, y pagador general perpetuo del presidio del Callao. Dicho caballero falleció en 1740, a la avanzada edad de 96 años, 10 años después de haberle otorgado la Corona de España, el título de primer marqués de Torre Tagle. En 1730, José Bernardo de Tagle Ibracho, construyó esta hermosa casa. El diseño es marroco limeño, resalta el frontis de piedra labrada, y esos balcones, para mí, los más hermosos de Lima. El Palacio de Torre Tagle, es una extraordinaria expresión arquitectónica del Virreinato, y actualmente, es sede de la Cancillería Peruana. Se ubica, aledaño a la Plaza Mayor de Lima. La mansión cuenta con dos balcones de madera tallada, grandes salones, y opulentas escalinatas, y decorativos azulejos, que demuestran la influencia moruna y española. Actualmente, se utiliza como residencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Lo más destacado del palacio, es un carruaje dorado, que data del siglo XVI. El patio principal, nos recibe con su amplitud, y bellas proporciones. Primorosas ménsulas, o villas, sostienen los corredores de los altos, en vez de columnas, ofreciéndonos, la imagen de un patio de mayores dimensiones. En uno de los ambientes adyacentes al patio, se halla una caleza, que perteneció, al primer marqués de Torre Tagle. Erróneamente, se atribuía la propiedad de este carruaje, a la Perricholi. Tal vez, porque años atrás, se exhibía en la llamada Quinta de Presa, con una leyenda alusiva, a esta romántica figura limeña. Este carruaje, luce los oscuros de los Tagle, y de los Ortiz de Ceballos. Imagínense, que en el siglo XIX, la colección de arte, en esta casa, contaba con cuadros de Tiziano y Leonardo. Entre otros, adornaban las paredes, de este hermoso palacio. Lima fue siempre una ciudad religiosa, tanto así que la religión se incluía dentro de las casas. No había casona que tuviera un oratorio privado y particular, como el de Torre Tagle. Este era particularmente interesante, porque tenía la imagen de nuestros cinco santos peruanos, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, y San Juan Misías. ¿Por qué las puertas eran tan grandes? Bueno, tenían que pasar los caballos con su carreta, para estacionarse en el primer patio, y luego pasar al segundo, donde era atendido por los esclavos. Las visitas se quedaban en el primer patio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!